Yo me dio cuidado contigo, los más cercanos son fuertes enemigos Mantente firme que yo te bendigo, tú puedes conciencia, eres tu testigo Sobrevivo porque soy un tigre, hay muchas cosas que yo nunca olvidaré Un ave conmigo yo nunca me rindiré, voy a ser estrella y yo no me limitaré Ejo, tamo a joseo, es maleteo, es maleteo No veo el elo, bueno el celo, que es más elo, que es más elo Y si andamos las rutas joseando es porque sabemos que viene el invierno Las noches son frías para el que no tiene, por eso yo me estoy moviendo Y adiós que me cuide la espalda de mis enemigos que quieren mi puerto No déjame ver la careta de esos amigos que me están vendiendo Y gon' bling, guerras quieren, guerra armamos, en eso consiste Mis soldados no mueren en vano, ya niggas gon' bling A esos que le di la mano van a arrepentirse A esos que me la jugaron Yo me dio cuidado contigo, los más cercanos son fuertes enemigos Mantente firme que yo te bendigo, tú puedes conciencia, eres tu testigo Sobrevivo porque soy un tigre, hay muchas cosas que yo nunca olvidaré Un ave conmigo yo nunca me rindiré, voy a ser estrella y yo no me limitaré Ejo, tamo joseo, es maleteo, es maleteo No veo el elo, bueno el celo, que es más elo, que es más elo El chef viene cocinando, la vuelta la estamos bien preparando Su puta toda quiere estar en mi bando, su puta siempre quiere estar cingando Yo soy un putero, yo soy bandolero, yo vengo del guero Solo pienso en dinero, no me busco lío, primo, ¿por qué te apuesto? No le vi la traición hasta que me fallece junto con los puercos Tú eres un traicionero, te cambia este bando, eres un maldito cuero Yo estoy cocinando, en el barrio en Descanto, goceando pa'l Lambo, goceando pa'l Lambo Yo me digo cuidado contigo, los más cercanos son fuertes enemigos Matente y firme que yo te bendigo, tú puedes conciencia, eres tu testigo Sobrevivo porque soy un tigre, hay muchas cosas que yo nunca olvidaré Un ave conmigo yo nunca me rindiré, voy a ser estrella y yo no me limitaré Ejo, tamo' joseo, es maleteo, es maleteo No voy a darle lo, bueno el celo, que yo me gelo, que yo me gelo U denken, es maleteo